Mi bebé, mira como duermes, como el día, como el día en que naciste, hijo mío, Emir, tú me necesitaste y ahora te necesito. Despierta, cielo, quédate con nosotros. Emir, despierta. Despierta, hijo. Unal. Está durmiendo. Duerme como un bebé. Señora, no me dejarán entrar a verlo, ¿verdad? Mira. Creo que si supieran el bien que le harías, te dejarían hacerlo. Vamos. Hablaré con el doctor. Estoy segura que va a entender. Ya le hablé de ti y le dije que estás aquí. Anda, ve a cambiarte rápido. No lo hagas esperar más. Anda. Muchas gracias. Cámbiate. Cámbiate. Gracias por ver el video. Mira, estoy aquí. Aquí. Abre los ojos. Mírame. Te quedarás conmigo. Tenías razón. Nuestra relación era ridícula. Me desharé de todo lo que nos hace daño. Lo arreglaré todo. Te he mentido. Lo hice mirándote. Te mentí. Me deshidraté. Sentía que moría con cada mentira. Me alejaba de ti. Ahora todo esto parece tan estúpido. Solo tienes que despertar. Despierta. Me desharé de todas las mentiras, por la verdad. Solo tienes que despertar. Y yo estaré para ti. Siempre estaré contigo.